Con el pues mi compadre vamos a seguir continuando con más música movidita Los temas mi compadre para toda la raza de Dallas, Texas Para la gente de Chicago compadre Para el amigo Luis Daniel Por ahí lo vamos a comprensar compadre Salosita compadre, véngase a bailar Es la efectiva Sale, sale Zapatele compadre Es la raza carifillera El becerro no ha mamado El becerro no ha mamado Porque la vaca no vino Porque la vaca no vino Y Chilita lo mantiene Y Chilita lo mantiene Por lo grande del camino Lázalo, lázalo Lázalo que ya se va Echame tu brazo en alma, Chilita Si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Es el gusto del becerro Es el gusto del becerro Sale, sale a comer a la loma Sale, sale a comer a la loma El andar entre las trancas El andar entre las trancas Aunque no le dan ni como a la saló Lázalo, lázalo Lázalo que ya se va Echame tu brazo en alma, Chilita Si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Echame tu brazo en alma, Chilita El becerro no ha mamado Y el becerro no ha mamado La loma, Chilita, la loma, Chilita La loma, Chilita, la loma, Chilita El becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi chilita no mantiene, mi chilita no mantiene Cuando vea el camino la saló, la saló Y la saló que ya se va, esta vez se va a hacer mi alma Y ahorita se metió en el voluntad, el becerro no ha mamado Y para que le siga sacateando La cerveza río periente, la cerveza, la cerveza, la cerveza Saludos a los amigos, pollo, el índice, saludo La raza de Querétaro, para el compa Jorge Ahí está la raza, ahí está el maricano El buen amigo Toño, un saludo Para el compa Pablo Ramírez, la cerveza, el becerro no ha mamado Y amigos, y amigos Para el compa Jorge La raza vinculera con el segundo Chévez con fechada Pati Hernández Esta gente es San Francisco La gente es Carrizal La patina es Zapatí Por ahí para toda la racita bailadora Para toda la racita que anda pisteando compadre Salucita, ahorita vienen por ahí las ultras Para la set compadre, échale ganitas Por allá el whisky, el tequila